Y bueno gente en este video les traigo el unboxing de los EarPods Pro o MO1.1 Como ustedes los quieran llamar vamos a hacer el unboxing y las primeras impresiones de estos audífonos Porque la verdad es que ya tenía muchísimos meses queriéndolos probar Y hace apenas unos días me decidí comprarlos y hacer un video Lógicamente también los voy a analizar contra los EarPods Pro originales Solo que esos aún no me llegan, ya los pedí Pero cuando me lleguen voy a estar haciendo lo que es el Versus Como lo hice el año pasado con los EarPods de primera generación Contra los EarPods también de segunda generación Que eran más o menos lo mismo y les dije que no valían la pena Así que bien, vamos a comenzar por el unboxing de este dispositivo que es los EarPods Pro En primer lugar vemos que la caja es prácticamente muy similar a la de Apple Y aquí contiene una guía de un manual de instrucciones rápidas Después tenemos aquí lo que son los EarPods Y aquí están envueltos como en una especie de papelito que viene en todos los EarPods La verdad es que es un poquito de mejor calidad que los EarPods de segunda generación Tenemos también aquí un cable USB a tipo C Para conectarlo a un turbo cargador de los de 20W que Apple sacó hace el año pasado creo Así que bien, vamos a seguir viendo también que es lo que tenemos por la caja Y tenemos lo que son las gomitas para intercambiarlas Por si nuestros oídos no son pues 100% compatibles con las que ya trae por defecto Aquí le podemos cambiar por unas más grandes o unas incluso más pequeñas Así que bien, dentro de esto está más o menos bien La única diferencia creo que pues es lógicamente las gomitas que vienen en el original Vienen un poquito mejor empaquetadas por así decirlo Así que bien, como ustedes pueden ver para quitar el plastiquito es súper fácil Y una vez que lo quitemos tenemos aquí lo que son los EarPods La verdad es que déjenme decirles que a comparación de los EarPods pasados que analicé los OM Estos están diferentes Estos realmente se sienten bien, se sienten pesaditos, se sienten de buena calidad Y realmente es que los he estado probando y déjenme decirles que estoy muy sorprendido Obviamente aún no pruebo los EarPods Pro originalmente Pero yo ya he probado los EarPods originales que ya tuve Que fueron los de primera generación Y la verdad es que el sonido era muy bueno Y este sonido que tiene estos EarPods también es súper bueno Y lo mejor es que como tienen gomita te aíslan un poquito lo que es el sonido exterior No tienen la cancelación de audio como lo tienen los originales Pero la verdad es que la gomita hace bastante bien su función Y como ustedes pueden ver para configurarlo es prácticamente lo mismo que en los EarPods originales Levantamos la tapita, no lo detecta Podemos irnos a Bluetooth Podemos aquí checar lo que es el modo ambiente La cancelación de ruido Lógicamente estas funciones no funcionan Se siguen escuchando igual Pero bien, por hacer pues la copia exacta Pues lo pusieron ahí Como ustedes pueden ver aquí tenemos también cobertura para Apple Podemos hacer lo mismo que los originales Pero hay algunas funciones que sí no traen estos EarPods Pero aunque no las traigan siento que realmente valen la pena Sí, apenas tengo unos días con ellos como les comento Y la verdad es que los he estado usando diariamente Y déjenme decirles que pues me gustan O sea realmente creo que por lo que valen Es un precio bastante razonable para adquirir estos EarPods Y no comprar los originales porque los originales valen 6 mil pesos Y se me hace una locura Yo cuando recién salieron que salieron ese precio dije Nunca me voy a comprar esos EarPods Pero bien, por una u otra razón de la vida, de las circunstancias Pues ya me los compré y ya también compré una nueva computadora Así que cuando esté llegando van a estar viendo videos de unboxing, reviews Un Versus sobre los originales y esto, las comparaciones y todo Para que ustedes sepan bien, bien, bien cuáles son las diferencias Pero oye, estos audífonos cuestan alrededor de 30, 40 dólares Dependiendo de donde estés en México y donde los puedas comprar Lógicamente va a haber lugares donde los puedes encontrar más baratos O donde los puedes encontrar más caros hasta en 50 dólares Y la verdad es que creo que por 800, 900 pesos Puede ser un precio razonable por los audífonos Por la calidad, por lo bien que están hechos Lógicamente no son los originales Pero no le piden, yo siento que casi nada a los originales Si pudiera describir los originales Los originales es un 10 de 10 Pero estos serían aproximadamente un 8 8.5 sobre 10 Si, algunos materiales no son exactamente los mismos como los de las gomitas El audio no es exactamente igual Pero se escuchan bastante bien Es un audio súper aceptable Es un audio que se escucha bastante fuerte, bastante potente Y en conclusión, esas serían mis primeras impresiones Ya los estaré usando en estas semanas Y ya cuando lleguen los originales Vamos a probar y vamos a hacer un versus A ver cuál realmente tiene pues la ventaja Porque realmente siendo OM Pues puede ser que merezcan más la pena que los originales Así que bien gente, antes de concluir con este video Quiero decirles que si ustedes quieren adquirir estos EarPods Pro OM En la descripción les voy a dejar un link para que ustedes puedan adquirirlos Los estoy vendiendo personalmente yo A un precio más o menos razonable Que lo podemos encontrar igual en Mercado Libre Pero pues los estoy vendiendo yo Para que ustedes no tengan ninguna desconfianza De que los pueden estafar, los pueden robar Les pueden llegar algo que no pidieron Los estoy vendiendo yo Por si ustedes quieren comprar unos En la descripción les voy a dejar el link Y no hago este video con el afán De que ustedes vayan y me compren estos audífonos No, o sea, ustedes están en todo su derecho Si quieren comprar los originales O si quieren comprar otros audífonos Yo únicamente hice una crítica Porque estos audífonos a mí Lógicamente me costaron dinero Y yo estoy haciendo la crítica como un consumidor No como una persona que les quiera ofrecer algo O venderles algo Realmente no es un review objetivo Es un unboxing y primeras impresiones objetivas Realmente ya los dejo a su criterio Si ustedes quieren adquirir estos audífonos De igual manera estoy vendiendo cargadores para iPhone Estoy vendiendo turbocargadores Estoy vendiendo accesorios varios para iPhone Les voy a dejar el link abajo de mi cuenta de Mercado Libre Para si ustedes quieren Pues lo pueden adquirir sin ningún tipo de problema Así que bien gente Hasta aquí el video del día de hoy Si este video les ha gustado Y más que nada Les ha servido Saben denle like Pónganle favorito al quiero Suherencia Cabo en la caja de comentarios Y bueno chicos Y nada más que decir Yo me despido Si voy a ver un quizá Recuerda tu canal de Apple En español Y nos vemos en un nuevo próximo video Bye bye